Escuchen, escuchen, dale Bueno, dale, sacalo, sacalo ¡Saca! ¡No! ¡Sacalo! 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 No, dale, bueno, pará, lo voy a decir Dale, sí, ¿te escuchamos? No tengo calzoncillos Está muy bueno que lo haya dicho con esa voz No tengo Decirle de vuelta No tengo Amigo, está en pija Sí, en mi silla En mi silla Puso la verga en mi silla Es que está sucio Es un pito chiquito No, no tenés la verga de pivo No, es tin sangre ¡Soy tin sangre! ¿Ahora? Sos tin carne ¡Peso ligero! Sí, amigos Bueno, escuchen chat ¿Cómo están? ¿Qué cenaron? Son las una y media de la mañana Les pedimos disculpas por la hora ¡Ey! 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 ¡Ey!